Por solicitud de la Fiscalía, un juez en función de control de garantía dictó medida de aseguramiento del centro carcenario en contra de un hombre de 45 años de edad, quien de manera reiterada había violentado sexualmente a su sobrina desde que era una recién nacida. Las agresiones sexuales les comenzó a sufrir la menor en fin de enero del 2013, cuando tenía tan solo 5 meses de nacida, hechos por los que fue condenado a 12 años de prisión. A salir de la cárcel, tras el pago de la sentencia entre diciembre del 20 y 21 y julio del 2022, en el corregimiento de Puerto Carles, en el municipio de Puerto Rico, Antioquia, la menor, ya de 9 años de edad, al parecer fue sometida nuevamente a vejamenes sexuales como parte de su tiempo. La Fiscalía le imputó cargos por el dedito de actos sexuales con menores de 14 años agravados en concurso o mujer y suicidio. El pasado 29 de julio, el trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía, que logró materializar la captura en el municipio de Puerto Rico.